A veces quieres entrar en el feminismo y no tienes ni idea por dónde empezar Pues bueno, yo te voy a dejar estos libros que para mí han sido una biblia en este mundo de esta ideología feminística ¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video ¡Pum, pum, pum! Vamos a iniciar con un libro que a mí me encanta, me fascina, se llama Amiga, date cuenta Este es un libro que pueden encontrar de manera internacional, sin embargo, está muy difícil que de pronto lo encuentren en librerías Pero lo pueden comprar online Este libro es escrito por Plaqueta y Andonella y es un libro de dibujitos, como nos gusta En mi canal de Vibro con el Libro ya les he hablado mucho sobre varios de estos libros Quiero dejar una explicación muchísimo más grande Está dividido así, el cuerpo, sexo y relaciones y tú contra el mundo Toda esta primera parte del cuerpo es muy importante porque habla de la vulva, del clítoris, del útero Vean, de esto, porque si lo digo de pronto YouTube me lo censura Y más boobs y brasieres Toda la parte del cuerpo me parece supremamente importante e interesante Porque nos empieza a deconstruir poco a poco Y nos empieza a decir, realmente tienes que depilarte Realmente tienes que alisar tu cabello O no puedes tenerlo así Los pelos Y llega uno de mis temas favoritos ¡La menstruación! Por supuesto habla de la copa menstrual, de cómo vestirnos, etc. Luego cuando llegamos a la parte de las relaciones tocan temas bastante importantes Por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual o las enfermedades de transmisión sexual Habla de algo que muchas personas no han visto de pronto, de mala manera Y es la friendzone Muchas personas decimos, ay, esta chica me dejó en la zona de los amigos Pero tal vez siempre han sido amigos y tú querías algo más con ella Y tal vez la tratabas de manera diferente porque querías algo más con ella Entonces tú nunca la viste como amiga Pero tampoco fuiste capaz de decirle que querías algo más con ella En fin Y por supuesto si vamos a hablar de relaciones También vamos a hablar de las orientaciones sexuales La maldita plaga de acosadores Y por último cuando llegamos a tú versus el mundo Vamos a hablar de feminismo Digamos que toda esa primera parte es un poco más de una deconstrucción tuya como mujer Sin embargo, eso también es feminismo Solamente que la mayoría de personas todavía tienen una connotación muy negativa de lo que es Y empezamos con el adultismo Esto, ¿qué es eso? Cuando llegan los adultos entonces piensan que tú por ser niño o ser adolescente Ya no vales tus opiniones, ya no vales lo que dicen Ya no importa cómo ustedes hagan porque ustedes están mal, nosotros estamos bien Y no Como que constantemente se está viendo al adolescente como insulto Culicagado Es decir, toda la primera parte habla un poco de cómo enfrentarte al mundo Pero luego ya aquí te lo explica mucho mejor de cómo va a ser esa socialización con el mundo La primera parte es Explórate, ámate, investigate ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Etcétera Pero ya la otra parte es Sabiendo todos esos principios, cómo te vas a enfrentar a un mundo Que todo el tiempo te está diciendo qué hacer y cómo hacerlo Y también que todo el tiempo te están insultando Porque en el colegio vamos tal vez a enfrentarnos al bullying Vamos a tener un tema muy lindo Creo que voy a hacer un video explicando esto Y es la sororidad ¿Qué es eso de la sororidad? ¿Y por qué le hablamos tanto? Y ojo, la sororidad no significa que todas las mujeres van a tener que ser nuestras amigas Y que ninguna mujer nunca más nos va a caer mal No Lo que significa es que vamos a ser más empáticas entre nosotras y en nuestro propio género Y no vamos a decir Me la tengo mucho mejor con hombres porque es que las mujeres son muy malas Es que las mujeres me pegan la puñalada en la espalda No Y también si vemos a una chica que está muy mal en un estado de embriaguez terrible en una fiesta Pues la sororidad nos va a hacer que la queramos ayudar Y no dejarla ahí a que le pase algo Y esto me parece espectacular Al final hay como una línea del tiempo de lo que está sucediendo De lo que sucedió con varias chicas feministas Y esto me lleva al volumen número 2 de este libro Que sería Tu barrio te respalda Y es un librazo perfecto y maravilloso En este momento no lo cuento porque no lo he terminado de leer Y no me gusta recomendar cosas que no he terminado de leer El siguiente libro del que les voy a hablar es La Biblia Este en verdad es La Biblia del feminismo Y se llama Las mujeres que luchan se encuentran por Catalina Ruiz Navarro Literalmente esta es la guía, es el manual, lo que ustedes quieran llamar Pero en verdad está tan bien hecho Miren este librazo, es perfecto, es maravilloso Aparte que está muy bien desmenuzado cada uno de los temas que toca Tiene un lenguaje muy simple y eso es bastante importante Porque hay otras escritoras que tienen un lenguaje un poco más complejo En cambio Catalina no y es una de las personas que yo más admiro en el mundo Aparte que yo soy súper fan de ella, es mamá y yo me identifico aún más El libro está dividido en cuerpo, poder, violencia de género, sexo, amor y activismo Y cada uno de estos puntos está subdividido por otros Que son bastante necesarios para poder entender el complejo de cada uno de los títulos El cuerpo por supuesto tenía que empezar Porque es el primer territorio político del que nosotros debemos apropiarnos ¿Las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus o cómo es que es la cosa? En esa primera parte del cuerpo habla todo lo que tiene que ver con menstruación Con los roles de género impuestos Con nuestros cerebros Porque ese es un mito grande Ay, es que los cerebros de los hombres y de las mujeres son diferentes ¿Realmente es así? Hay un capítulo maravilloso que me gustaría que ustedes leyeran Y es la mentira del espermatozoide Y es que constantemente nos dicen que el espermatozoide es el rey, es el que ganó Es el que ganó la batalla Papu, mentira, mentira Tienen que leer ese capítulo Y también nos habla de los transfeminismos Cuando pasamos al poder hay un capítulo interesante que es la parte de colonial Y es algo que nosotros nos han quitado bastante No hemos explorado tan bien Y el feminismo de colonial es algo increíblemente grande Hablamos del feminismo desde la vía yala ¿Qué es la vía yala? Toda nuestra América Latina ¿Cómo entender los feminismos indígenas? El racismo, la interseccionalidad Mejor dicho, mejor dicho Cuando vamos a violencia de género pues es un ámbito muchísimo más amplio O sea, ese es uno de los capítulos más largos Pero también hay una parte muy interesante Y es cuando hablamos de los privilegios El privilegio blanco, el privilegio cisgénero El privilegio heterosexual El privilegio capacitista Y así sucesivamente también está la parte del amor Y cómo deconstruirnos con el amor romántico Porque ese sí es uno de los temas más complejos para mí El feminismo popular Lo que está sucediendo hoy en día Y cómo podemos unirnos Cómo podemos ser activistas en este feminismo Así que, un recomendado del manual Luego continuamos con Idiotizadas Idiotizadas lo recomiendo también mucho Pero no es un libro para empezar Y tampoco es un libro para adolescentes Porque este es un libro para gente grande Y no es que quiere hacer adultismo Sino que, en verdad, pues las cosas que cuenta aquí Son vivencias que puede vivir alguien que ya es independiente Que ya trabaja No es para alguien que apenas está iniciando en el mundo del feminismo Este libro es de Moderna de Pueblo Es una periodista española Una grandiosa chica Y ella se basa en su propia vida Pero también nos cuenta la historia De otras tres de sus amigas Y las tres amigas las construye Desde las princesas de Disney Pero con un poquito de cambios Por ejemplo, habla de la sirenita Pero se llama la sirenita pescada Y es en ese momento en que tu amiga Consigue su novio Consigue su esposo Y ya se mete completamente en esa vida Luego tenemos a Sorrisienta Y es esa chica que es rebelde Que tuvo que salir de su pueblo Porque en su pueblo empezaron a decirle un montón de cosas De su vida sexual De su libertad Y tuvo que trasladarse a la ciudad Y por último tenemos a Gordi Nieves Y habla de todos esos estereotipos Que le dijeron a ella por su cuerpo Y de cómo se deconstruyó para amarse a sí misma Así que idiotizadas Fan, re-fan, re-fan Miren, también tiene dibujitos Los siguientes recomendados Son un poco más De experiencias de vida Con la que uno se puede sentir identificado Por ejemplo, tenemos Tirar y vivir sin culpa De María del Mar Ramón El placer es feminista, tía Este libro me gusta mucho Porque yo me sentí bastante identificada Con la vida de ella Ella empieza a narrarnos toda su vida Y cómo empezó a deconstruir poco a poco Todo lo que le dijeron Desde que era chiquita Porque sí, ella al igual que muchas de nosotras Ha sufrido por su cuerpo Ha sufrido porque Te engordaste, te adelgazaste Ay, qué bien estás Ay, deberías comer menos También hay un capítulo muy importante Y muy interesante Y el cual me habla Sobre la parte sexual Las relaciones sexuales Y cómo empezó a entender Que todos los sexos que había tenido Nunca habían sido buenos Porque ella nunca llegó al orgasmo Porque ella nunca nos dijeron Cómo es que teníamos que llegar a un orgasmo Esto me parece fabuloso Por eso, tirar y vivir sin culpa Luego tenemos el libro De nuestra querida Ita María ¡Yay! Que el privilegio no te noble la empatía Este también es un libro Que cuenta como su anécdota de vida Que como un poco más biográfico Pero también es muy interesante De ver desde su punto de vista De un privilegio muy grande Cómo empezó a dejar de importarle El resto de su sociedad Y cómo fue empezando a entrar ahí A ese mundo de quitarse Todos los privilegios que tenía Como cisgénero Y empezar a ser más empática Con el mundo Con las otras féminas Y por último Este es uno de mis recomendados favoritos Porque este libro me encantó Lo adoré Es un libro de Luabux Se llama Érase una mujer Y está así como en forma de matryoshkas Sí, creo que se dice así Y cuenta la vida de varias mujeres del mundo Esto es súper chévere Hay varios libros que se parecen mucho a este En el que cuentan la vida De varias mujeres importantes Pero en particular este me gusta mucho Porque es mujeres del mundo Hablan de la historia de Mulán Se van hasta Rusia Se van hasta China Se van hasta, mejor dicho Incluso hay un capítulo muy lindo Por acá atrás El capítulo en el que hablan de Lucy Ella es Lucy Y si quieren saber quién es ella Vayan a ver el libro Y el último, último capítulo Que me parece divino Divino Es la Pachamama La madre tierra Porque es una fémina también Érase una mujer Que mantuvo siempre vivo Su telúrico corazón de fuego Y quién es nuestra madre Divino Y al final, 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 final Hay un espacio para Las personas que lo lean Hagan su propia matryoshka Y con este libro Llegamos al final de este video Espero les haya gustado mucho Y les hayan gustado mucho Estas recomendaciones Estos son mis libros favoritos De feminismo Por supuesto Sigo leyendo más Y sigo investigando muchísimo más Les contaré próximamente Otros libros También tengo unos libros De maternidad Déjame abajo en los comentarios Si te gustaría que hablara De esos libros Y chao, chaito, chao Tengan lindos y maravillosos días Bye Bye